Servicio de Sánchez, cuidado con Mena, Arturo Vidal, Arturo Vidal para sacar el disparo, muy bien, enorme, inmenso, Galece, le quita ahí la posibilidad del gol a Chile, cuando apareció Arturo Vidal. Ojo que viene, Chile está allá, Menece chiquitito, entró hasta la cocina. Bocelur, la moví en Chile, Vidal, 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 Respuesta de Pedro Galece, se la come Vidal, el remate al arco, Galece de nuevo, ahora sí, llamaron. Frente de la pelota, va a llegar, atajó Galece, ya está, ya está. Buena pelota para Bocelur, le dio al arco, Galece, enorme, enorme, el pulpo, Galece, gran remate de Bocelur. Atención a Chile, puede venir el disparo sobre la portería, la presencia ofensiva de Meneces. En el área, el centro para Vidal, Galece, Galece, Galece. Vidal, Vidal, con ganas de darle al arco, la tiene Valdivia, el centro, Vargas, otra vez Galece. Respondió el arquero, el centro de Sánchez para Castillo, que pelota le puso. Que pelota le puso a Lesslie Sánchez, el cabezazo de Castillo. Viene el centro, Champita y el arquero Galece. Marcelo Díaz, Díaz al arco. Está desacomodada la defensa. Tiene que apoyarse Carrillo. Felipe Mora, Arturo Vidal, Felipe Mora, va al encuentro el portero. Ahí estuvo inmenso, cuidado con el disparo de larga distancia. Aparecía Chile con Pinar. Sin embargo, cuidado con Alexis Sánchez. De larga distancia, asusta el arco peruano. Ahí estuvo también el portero Galece. Y que de Alexis la domina para pegarle. ¡Galece! ¡Viene el rebote que viene para Maripan! Ahí está el Nico, pelota para Edu Vargas. Vargas, Galece. Sánchez para Vargas, cuidado con esta, Vargas. ¡Uy, qué pelotas a Vargas! ¡Qué mano puso el arquero! ¡Y aquí viene Pulgar Galese! ¡Galece! Y se viene el equipo chileno, el centro arriba peligroso. El cabezazo de Eduardo Vargas. La primera mano importa. Vargas, está ahí viene. ¡Va Vargas viene! ¡Tapogalese! ¡Tapogalese! Vargas se le queda viendo al árbitro.